Sí, la verdad que sí, que después de unos cuantos días por parón de selecciones sin liga, creo que por ver aquí el virgen de la cabeza era muy importante si sumaban hoy los tres puntos, sabíamos que teníamos enfrente un rival que nos iba a poner las cosas muy complicadas, que creo que durante los 40 minutos han estado en el partido y hemos tenido que madurar mucho el partido para al final conseguir los tres puntos. Yo iba a comentar que lo mejor que lo debería ver el equipo es ponerse rápido 2-0 en el marcador y así mantener la cara en el sentido de decir, ahora estamos en caso de ese resultado favor, vení vosotros. Sí, pero bueno, al final creo que la primera parte hemos hecho unos 20 minutos muy buenos y después creo que ellos han ajustado un poco en el marcador con el penalti este, pero seguidamente también ha venido la expulsión de ellos que hemos sabido aprovechar el 4-3 y ahí nos hemos puesto dos goles por encima y después sabíamos que en la primera parte que ya habían sacado los dos últimos minutos, creo que han sido el portero jugador, que lo hacen y lo trabajan bastante bien y creo que en la segunda parte pues lo hemos corregido a esos pequeños detalles en el descanso y creo que hemos hecho un gran trabajo defensivo y bueno, creo que el resultado es justo porque creo que el equipo ha hecho un gran trabajo. Con un rival como el Barcelona para la próxima semana, en tres semanas, antes de volver aquí a casa, obviando el Barcelona, lo importante es iniciar esta serie de partidos dos consecutivos en casa, sin contar el Barcelona, para encarar más, en casa no se tiene que escapar nada. Sí, está claro, como tú bien has dicho, creo que aquí en casa no tenemos que ser fuertes y creo que aquí de nuestro feudo no se pueden escapar los tres puntos, hoy creo, como te he dicho, que hemos hecho un gran partido y nada, ahora ya pensar en Marte en el Barcelona que tenemos una dura batalla por delante, pero bueno, creo que este equipo puede sacar algo positivo de allí del Palau y a ello iremos a intentar sacar los tres puntos. Yo lo que te iba a preguntar, ante el Palau y el Barcelona, en tu parça que lo ha ganado todo, que está en forma misionadora, ¿cómo se le puede enterrar? Bueno, creo que al final y al cabo un equipo como el Barcelona, con la pegada y las individualidades que tiene, creo que debemos de estar muy concentrados durante los 40 minutos y hacer un gran partido, después las ocasiones que tengamos nosotros, pues intentarlas aprovechar porque está claro que ellos no te perdonan y cualquier despiste te pueden colar el gol. Pero bueno, creo que ahora vamos a prepararlo bien el partido, vamos con intención de sacar los tres puntos y ojalá podamos venir de vuelta a Bar de Peña con el objetivo cumplido. Ya la última pregunta, no fue a la primera, pero sí a la segunda por la elección de Gordillo, el gran trabajo de su valor compensado con la presencia de la selección. Bueno, como siempre he dicho, para mí es un honor vestir la camiseta de la selección. En este caso, nuevamente ha sido por la lesión de un compañero, donde ojalá que pronto esté de nuevo en los terrenos de juego. Y bueno, cada vez que estoy con la selección, pues intento dar lo mejor de mí, intento ayudar a mis compañeros y ojalá que sean muchas más veces lo que pueda estar ahí. Muchas gracias, Solano, muchas suertes. Muchas gracias y mucha suerte a ustedes. Gracias.